Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar Corazón verdadero abundo, voy buscando libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde el mayo dio mi guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y sin quien es más no lo pienses más Buscarte otro más bueno y no hay que ser enamorado Explota, explota mi corazón, explota mi corazón Explota, explota mi corazón, explota mi corazón Libre, 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 like, que te sientes si tú te vas Explota, 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 explota mi corazón Si, mi Dios te ha sentido el amor a la palabra No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no es azul, ¿qué voy a hacer si no es azul? He sabido que es peligroso desde siempre la verdad Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Y mi Dios te ha sentido el amor a la palabra Gracias.